Hay mujeres exigiendo mucho más que libertad Dicen que no son sirvientas y que quieren igualdad Hay unas que están a dieta, ya no piensan cocinar Se la pasan en gimnasios, di que quieren modelar A mí me pasó lo mismo con la mujer que tenía Se la pasaba de rumba por la noche, por el día Yo le quise reclamar a ver si la corregía Muy furiosa con gran ira, me llamó la policía Baila que baila, baila con ira Ella se cree mejor que Shakira Baila que baila, baila con ira Ella se cree mejor que Shakira Y eso Bueno, bueno Así es que esas mujeres modernas A mover la cintura ¡Qué monja! ¡Juan Peña! Mi mujer me está pidiendo una máquina de lavar Cuidándose las lunitas, ya no quiere ni planchar También ya se puso a dieta, ya no piensa cocinar Se la pasa en el gimnasio, ahora quiere modelar A mí me pasó lo mismo con la mujer que tenía Solo andaba de parranda por la noche, por el día Yo le quise reclamar a ver si la corregía Muy furiosa e intignada, me llamó la policía Bueno, y ahora todas las mamitas amenean la cintura ¿Con eso qué dicen? Baila que baila que baila, baila bien con mucha gira Mueve bien bien la cintura, así como Shakira Baila que baila que baila, baila bien con mucha gira Mueve bien la cintura, como Shakira All right All right Culepe Que baila, baila Ay, ay, ay Guaña Dímelo, cabo Epa Culepe Degupe 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 Baila, baila Degupe 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 ¡Suscríbete al canal!